Dios les bendiga a todos hermanos y hermanas, doy gracias a Dios por este momento que me dan de compartir mi visión sobre la iglesia que estamos plantando y parte de nuestra historia. Mi nombre es Alfonso Alvarado, mi esposa Milagrito, mis niñas Sofía y Marianita, Sofía y Marianita. Ahora, nosotros somos originarios del Salvador. Bueno, nosotros, nuestras hijas son nacidas aquí. Yo vine a los Estados Unidos hace más o menos unos 20 años y llegué a la ciudad de Nueva York con 17 dólares en mi cartera, con muchos sueños en mi cabeza y uno de ellos era predicar la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Verdad? Era algo que se me había metido en mi cabeza y en mi corazón desde que yo era un niño. Y hoy ese sueño se está cumpliendo, hermanos y hermanas, plantando la iglesia Menonita Montemoriá. Mi visión siempre ha sido ganar almas para Cristo, predicar el Evangelio por todo el mundo, como les digo. Pero que mi visión vaya de acuerdo con la misión que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también mi visión es y está basada en Mateo 28, 19, aparte de Marcos 16, de hacer discípulos. Enseñándoles todas las enseñanzas de Jesús y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me gozo en esta palabra cuando veo que él promete estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos eso, eso es la palabra que tocó mi vida desde que era un niño y esa es mi visión de la iglesia. Hacer discípulos enseñándoles que amen a Jesús, que obedezcan sus mandamientos, que obedezcan su palabra y. Cada día ganar almas para Cristo. Y hacer de ellos. Adoradores en espíritu y en verdad que amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Estas son las principales cosas que yo quiero enseñar en la iglesia para que todos los discípulos aprendan. A llevar el Evangelio por todo el mundo y seguir multiplicando la iglesia. Es una iglesia. Mi visión es. Plantar una iglesia de discípulos de Jesucristo. Adoradores en espíritu y en verdad que sientan el deseo en su corazón de predicar el Evangelio y seguir multiplicando. Multiplicándose en otros discípulos y multiplicando la iglesia alrededor del mundo. Ese es mi sueño, esa es mi visión y eso no se me sale cada día de la cabeza y del corazón. Y le pido a Dios que me ayude todos los días de mi vida para hacer, para llevar a cabo esta gran comisión. Mi visión no se pierde para ir de la mano con Jesús. Esa es lo que quiero compartir con ustedes. El deseo de mi corazón es seguir predicando el Evangelio por todo el mundo. Yo tuve un sueño cuando estaba pequeño. Yo tuve un sueño y yo soñaba con eso. Soñaba dormir y soñaba despierto desde pequeño. Cuando miraba pasar las nubes sobre mí y que se movían. Yo no entendía eso, pero miraba pasar las nubes y miraba pasar los aviones. Y yo decía, ahí voy a viajar yo en un avión como ese para predicar el Evangelio por todo el mundo. Gracias a Dios por la iglesia menonita que me ha abrazado para poder realizar mi sueño. Que todavía no ando por todo el mundo, pero estoy aquí en Estados Unidos y predicando la palabra del Señor. Es parte de mis sueños, se está cumpliendo. Yo doy gracias a Dios por la iglesia menonita. Doy gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque me está usando no solo a mí, sino también a mi familia para que este sueño se haga realidad. Y ahí ese sueño se está quedando en el corazón de muchos en la iglesia. Yo espero que de todos, pero hay muchos que yo los he oído decir que quieren predicar la palabra de Dios. Quieren predicar la palabra de Dios con anhelo, con con entusiasmo, con mucha entrega. Hermanos y hermanas, es un sueño que se está cumpliendo. Que Dios les bendiga a todos hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Les saluda la familia pastoral Alvarado Rauda desde la ciudad de Harrisonburg en el estado de Virginia. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.